los boquerones ya los tengo fritos y aquí para que veáis el relleno he comido uno y está bueno 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 mirad de boquerones veis ya están limpios sin las pinas nada hay habrá ahora unos 500 gramos si compré 600 pero la tripa en la cabeza y todo pues pesa aquí hay nueve quesitos bueno miento 8 el noveno está aquí te voy a enseñar que es un quesito de toda la vida de caserío de cebolla picadita pequeñita hay 100 gramos zanahoria rallada hay 60 gramos y le pondremos un poco más de queso de untar vale bueno pues ahora chas por queso el queso este en fin bueno ya lo tengo aquí todo bien mezclado mirad lo habré puesto no llega a 100 gramos de queso de untar vale unos 80 a 85 gramos bueno pues ahora vamos a ir rellenándolos como boquerones así que queden bien llenos vale y ahora tapas así muy bien bueno el proceso es igual para todos voy a ir rellenándolos vale todos bien rellenos aquí tengo harina normal normal y corriente los huevos vamos a echar un poco de sal a los huevos y un poquitín de pimientas vale pues bueno tan sencillo como coger el papelón pasarlo primero por harina y por último otra vez por harina vale así para que quede bien sellado y no se salga el relleno bueno sacudirlo un poquito así con todos bueno ya los tengo todos ensalinados vale y ahora tengo los atén pues al fuego y esperemos que se caliente mirad están doraditos ya por un lado vale los giro ha pasado un minuto a minuto y medio y lo saco a un plato con un papel absorbente ya los tengo fritos y aquí para que veáis el relleno he comido uno y está bueno bueno pues aquí vengo para deciros que si os ha gustado el vídeo que le deis un like lo suscribáis y le deis a la campanita y lo compartáis si os ha gustado vale con los amigos con la familia con quien queráis vale bueno muy buen provecho y un besito muy grande mirad lo vamos a acompañar los boquerones vamos a acompañar los boquerones con este acompañamiento la ensalada o acompañamiento hasta chuparse los dedos vamos a acompañar los boquerones y Gracias por ver el video.